Que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia. Estas declaraciones del presidente Gustavo Petro continúan generando ampollas en el país. Esta vez, la senadora del Partido Político Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una demanda ante el Consejo de Estado, con la cual busca tumbar el decreto expedido por el Gobierno Nacional, que busca la liberación de estas personas. Es muy grave que el presidente Petro considere que porque hizo promesas de campaña por fuera de la ley, puede ir respetar a las cortes y a la rama jurisdiccional. Las detenciones que hoy tienen los de primera línea son legítimas y son legales. Y respeto que según la senadora es hacia los colombianos, ya que el presidente Petro no tiene la facultad para expedir esta norma porque el Congreso negó rotundamente este tipo de beneficios a quienes protagonizaron hechos de violencia durante las protestas sociales. Liberación a la que se oponen varios actores políticos. Cabe resaltar que el decreto expedido por el Gobierno Nacional beneficiaría a más de 171 personas que serían asignados como gestores de paz. ¡Gracias! ¡Gracias!